23 de abril 2016, bienvenida, bienvenido a Mave Propietarios, póngase cómoda, póngase cómodo allí donde se encuentra, porque aquí arrancamos con este espacio especializado en compartir un solo tipo de información. Son variedad de ofertas de inmuebles ubicados en Cochoamba con contacto telefónico directo con sus propietarios y propitarias y algunas ofertas de Mave Bienes Raíces también a precio de propietario. Estas últimas ofertas claramente identificadas por la palabra Mave y su video publicitario. Bienvenidos, mi nombre es Marcela Gandarías. Comenzamos con Mave Propietarios. Estamos al aire. Mave Bienes Raíces www.mave.com.bo y mucho más a detalle. Por ejemplo, va a conocer la ubicación exacta, precisa en un mapa de Cochoamba. También va a conocer información a detalle en cuanto a las características técnicas de esa oferta, información en texto, información amplia en imágenes. Este video publicitario también está publicado en internet, además de fotografías y desde luego los teléfonos de contacto directo con su propietario. Una casa en venta en zona, atención, Chacacollo, sobre una superficie de terreno extensa, más de 2.000 metros cuadrados en instantes en su pantalla. También es protagonista en Mave Propietarios. Oferta nueva en este espacio televisivo. Oferta de casa en venta, sobre terreno con superficie extensa, 2.038 metros cuadrados en planta baja, en zona Chacacollo, a una cuadra de la avenida Chapari. Cerca colegios, centro médico, mercados y farmacias, con excelente acceso a transporte público constante. Entre sus ambientes cuenta con 3 dormitorios con roperos empotrados, living comedor, cocina con misón y comedor de diario, amplio garaje para más de 20 vehículos, jardín amplio con árboles frutales y plantaciones nuevas con sistema de riego de pozo propio. El precio es ofertable, 275 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. En zona Muyurina, sobre 844 metros cuadrados de superficie y casa en venta en zona centro, atención, muy buena oferta para usted. Se puede vender con financiamiento bancario. Por supuesto, estamos incluyendo los teléfonos de contacto con el dueño de esta oferta en instantes. Va a conocer ese dato en su pantalla. También les recuerdo que usted tiene un espacio especial en Mave Propietarios. Si es dueño o es dueña de repente de una casa en venta, de un departamento, una propiedad comercial o algún otro tipo de inmueble ubicado en Cochabamba, su inmueble, simplemente llámenos al 4664-664 o contáctenos por el celular 799-63-6111. Llámenos o contáctense por WhatsApp con nosotros. En este instante les decía en zona centro, una casa en zona Muyurina. Luego nos ubicamos también en zona San Pedro, a una cuadra de la iglesia de San Pedro, casas que también son propuestas con contacto directo con sus propietarios en Mave Propietarios. Veamos. Casa a la venta a precio de lote, en zona Muyurina, frente a los bloques militares, cerca al Cine Center, sobre terreno de 844 metros cuadrados. Cuenta con 8 dormitorios con roperos empotrados, 2 cocinas con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor de diario y despensa, living comedor, 5 baños compartidos, garaje amplio para 6 vehículos. 630 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. El precio es conversable. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta como lote, en zona San Pedro, a una cuadra de la Universidad Mayor de San Simón y a una cuadra de la Iglesia de San Pedro. Oferta ideal para proyecto de construcción. Sobre 420 metros cuadrados de terreno, en planta baja, casa en medias aguas habitable. Cuenta con 6 dormitorios y dependencias completas. Además de una tienda hacia la calle, con trastienda. El precio es ofertable. 290 mil dólares. Se acepta financiamiento bancario. Para más información, comuníquese con la propietaria. En este instante, revisamos la primera parte de vendidos. Hablamos de los resultados efectivos hasta la fecha obtenidos. A partir de esta propuesta, muchos, muchos dueños y propietarios ya han logrado vender sus inmuebles sin ningún tipo de intermediación. Usted también puede hacer lo mismo. Contáctese con Mave Propietarios. Oferta de lote urbano en venta, en zona El Paso, barrio San Miguel. Oferta de casa en venta en excelente estado, en planta baja, sobre 500 metros cuadrados, próxima a la avenida Primera Circunvalación. Cerca colegios, parques y plaza de comida Las Islas. Oferta de lote en venta, en encanto Pampa, Tiquipaya. A tan solo tres cuadras al norte de la Universidad del Valle. En la urbanización en el Vaticano, hablamos de zona norte de Cochabamba, una casa cerca al colegio Calver de dos plantas. Atención, en instantes conocemos un poco más sobre las características de este inmueble, zona norte de Cochabamba. Presta atención a los teléfonos de contacto con el dueño de esta oferta, porque si usted desea negociar el precio y conocer algún pormenor sobre esta casa en venta en zona El Frutillar, en urbanización del Vaticano, puede tomar contacto directo con el propietario. También les recuerdo que esta información, la información sobre esta oferta, está publicada en internet en www.mave.com.bo. Zona norte de Cochabamba. También conocemos una casa cerca a la avenida Atahuaipa, en este mismo bloque. Información también en zona Villa Moscú, Alto Aranjuez. Otra casa que, por supuesto, es muy buena propuesta, con contacto directo con su propietario, porque es así que presentamos esta información de primera mano desde las fuentes El Mave Propietarios. Y también conocemos otra casa en venta en zona norte, a pasos de la Unifrance, atención, sobre avenida Villarruel. Información importante, exacta, sobre la ubicación de estas ofertas, puede encontrar en www.mave.com.bo. Les decía siempre, les reitero, en todo caso, que esta información sobre la ubicación exacta en un mapa de Cochabamba, está publicada en nuestra página en internet. Revisamos varias ofertas de casas en venta en zona norte. También son protagonistas de Mave Propietarios. Oferta de casa en venta, en buen estado, de dos plantas, sobre terreno de 620 metros cuadrados de superficie, en zona frutillar, en urbanización El Vaticano, lado Colegio Calvert. Cuenta con una master suite con vestidor, una suite con ropero empotrado, dos dormitorios, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, mesón, despensa y comedor de diario. Garaje para cuatro vehículos, parrillero techado y ambiente adicional con cocineta amplia. Jardín amplio con árboles frutales, se acepta financiamiento bancario. El precio, 215 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta, sobre 450 metros cuadrados de terreno, en excelente estado, de dos plantas, próxima a la avenida Atahualpa. Casa con detalles en madera pino, con ambientes de cocina, comedor de diario y parrillero estilo campestre. Entre sus ambientes cuenta con una suite con balcón, tina y ropero empotrado, tres dormitorios con roperos empotrados, dos cocinas con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas, comedor de diario y despensa, living comedor, garaje amplio para cuatro vehículos, dos jardines, parrillero. Además, departamento auxiliar, se acepta financiamiento bancario. El precio, 242 mil dólares. Para más información, comuníquese de forma directa con la propietaria. Oferta de casa en venta a estrenar, de cuatro plantas, en Villa Moscú, en Alto Aranjuez, en zona residencial, frente a parque con hermosa vista panorámica, a dos cuadras de módulo policial. Cuenta con una suite con balcón, jacuzzi y vestidor, dos dormitorios con roperos empotrados, living comedor, dos baños compartidos. Con mesón de granito e hidromasaje vertical. Cocina con cajonería alta y baja, mesón, extractor de grasas e isla de granito. Garaje techado para dos vehículos con bauleras. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 140 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos plantas, sobre 509 metros cuadrados de terreno. Cuenta con dos departamentos independientes, sobre la avenida Villarreal, a pasos de la Universidad Unifrance y de la avenida América, en zona altamente rentable. Por la ubicación, casa ideal para salón de eventos infantiles, kinder o guardería. Entre sus ambientes, cada departamento cuenta con tres dormitorios y dependencias completas. La casa cuenta con garaje techado para cuatro vehículos, parrillero techado, jardín. Además, seis departamentos auxiliares, cada uno con un dormitorio y dependencias. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable, 620 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Información importante también en zona este de Cochabamba. Cambiamos de ubicación, pero nos mantenemos en el mismo tipo de inmuebles. Zora este, atención sobre la avenida Maximiliano Colve, cerca de la avenida Chapare, casa en venta, con contacto directo de primera mano con su propietario. Recuerde que si usted ya ha decidido comprar su casa propia este 2016, tenemos gran cantidad de ofertas, variedad de ofertas, además de importante información que usted debe conocer, publicada tanto en televisión en Mave Propietarios, como hoy lo estamos haciendo, como también en internet en www.mave.com.au. Y una vez que esté en internet, también síganos en Facebook, estamos como Mave Inmuebles. Mave Inmuebles. Seguimos zona este de Cochabamba, cerca de la avenida Chapare y luego nos ubicamos, atención, a la altura del kilómetro 2 y medio de la carretera túnel de Labra. Dos ofertas son casas en venta, con contacto directo con sus venos. Oferta de casa en venta en excelente estado, de dos plantas, en zona tranquila, en urbanización cerrada, próxima a la avenida Chapare y a la avenida Maximiliano Colve. Entre sus ambientes, cuenta con tres dormitorios con roperos empotrados, escritorio, living comedor, cocina con cajonería, alta y baja, mesón y comedor de diario, tres baños compartidos, uno de ellos con tina, garaje para tres vehículos, dos jardines, barrillero. El precio, 125 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta a estrenar, sobre 436 metros cuadrados de terreno, de dos plantas, a la altura del kilómetro 2 y medio de la carretera túnel de Labra, cerca a casa comunal del distrito número 6. Entre sus ambientes, cuenta con tres dormitorios con balcón, escritorio, living comedor, dos baños compartidos, cocina con cajonería, alta y baja, mesón y comedor de diario, garaje amplio para cinco vehículos, patio, terraza, jardín amplio, barrillero. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con la propietaria. En zona centro de Cochoamba, desea vivir en zona centro, lado seguro universitario, cerca a la calle Colombia. Hablamos del condominio ideal y la propuesta de los departamentos en preventa que tienen ellos, los últimos departamentos en preventa del condominio ideal. Condominio ideal. En pleno centro de la ciudad de Cochoamba, inicia obras. Ideal por todo y para todos. Reserve su departamento en preventa, con un monto inicial y con facilidades de pago. El condominio cuenta con sistema de vigilancia, ascensores panorámicos, áreas comunes como piscina, salón y gimnasio. Elegantes diseños. Cada departamento cuenta con parqueo y baulera. Condominio ideal. Entrega en dos mil diecisiete. De dos plantas en la siguiente casa que en instantes va a conocer. Ubicación Pacata, cerca a la segunda circunvelación. Una casa que es a precio negociable ciento sesenta y dos mil dólares. De repente está dentro de su presupuesto. Pero también una muy buena noticia, se puede vender con financiamiento bancario. En instantes conocemos esta oferta en imágenes porque usted necesita y merece estar muy bien informada e informado al momento de elegir qué inmueble va a comprar en Cochoamba. Si de repente es un inversionista usted y está buscando comprar un terreno con superficie extensa, pues también tenemos este tipo de información. Tanto en televisión publicamos estas ofertas como también tenemos este tipo de ofertas publicadas las veinticuatro horas del día en www.mave.com.bo. Le decía, vamos a dirigirnos hasta Pacata para presentar una casa en veinte y luego tenemos información también más adelante en zona oeste de Cochoamba. Veamos una casa en veinte con contacto directo con su dueño. Oferta de casa en veinte en excelente estado. De dos plantas, sobre doscientos cuarenta y cinco metros cuadrados de terreno. En cada nivel, un departamento independiente. En Pacata, próxima a la avenida Segunda Circunvalación. Cerca a Parada de Micro U y Colegio Boliviano Japonés. Entre sus ambientes, uno de los departamentos cuenta con tres dormitorios y dependencias. El segundo departamento cuenta con una suite, dos dormitorios y dependencias. La casa cuenta con garaje para tres vehículos, terraza en el primer piso y tienda hacia la calle. El precio es ofertable. Se acepta financiamiento bancario. 162 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. La superficie del terreno de la siguiente casa, cuatrocientos treinta y dos metros cuadrados. Este tipo de información sobre las características técnicas de cada inmueble que es protagonista en Mave Propietarios, también la puede encontrar publicada en internet en www.mave.com.au. Información útil en texto sobre las características de cada oferta, también información amplia en imágenes, fotografías, este video publicitario. También, por supuesto, siempre le ando recordando que puede conocer incluso la ubicación precisa, exacta de cada oferta que es protagonista en Mave Propietarios, pero conocer esta información en un mapa de Cochabamba, exactamente conocer dónde está ubicada cada oferta que le presentamos en televisión. En instantes, sobre, o en todo caso, cerca de la Blanco Galindo, atención, frente a lo que es la Caja Nacional de Salud, en zona Coña Coña, una casa en venta. Luego nos ubicamos también en lo que es la urbanización La Salvadora, una casa en venta de tres plantas. En instantes conocemos esta oferta. Y luego, también en zona oeste de Cochabamba, una casa en venta, cerca de la de Beijing, en lo que es la prolongación del Parque Demetrio Canelas. Es una casa en planta baja sobre 565 metros cuadrados de terreno. Atención, tres ofertas en zona oeste son casas en venta, protagonistas en Mave Propietarios con contacto directo con sus baños. Oferta de casa en venta en excelente estado, sobre 432 metros cuadrados de terreno, en zona Coña Coña, a tan solo una cuadra de la Avenida Blanco Galindo, frente a la Caja Nacional de Salud. Cuenta con dos departamentos independientes, uno de ellos con una suite y tres dormitorios. El segundo departamento cuenta con dos dormitorios y dependencias. La casa cuenta con garaje techado para cuatro vehículos, dos patios y jardín. Son dos casas independientes en un mismo terreno. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 290 mil dólares. Ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en buen estado, de tres plantas. En la urbanización La Salvadora, al norte de la Avenida Blanco Galindo. Entre sus ambientes cuenta con cinco dormitorios, dos cocinas, comezón y comedor de diario. Dos ambientes de living comedor, garaje amplio para cinco vehículos. Dos terrazas, patio, frente a cancha deportiva. A dos cuadras de la Avenida Dorbigny. Se acepta financiamiento bancario. Además, la reserva de esta casa con tan solo un anticipo del 50%. El precio es ofertable, 125 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Oferta de casa en venta. Sobre 565 metros cuadrados de terreno. Con 170 metros cuadrados construidos en planta baja, próxima a la Avenida Bellín. Y prolongación del parque de Metro Canelas. Entre sus ambientes cuenta con una suite, dos dormitorios, escritorio, living comedor, cocina con cajonería alta y baja, garaje para dos vehículos. Dos jardines en zona residencial. Este inmueble cuenta con aprobación para construir edificio de cinco pisos. Se acepta financiamiento bancario. El precio negociable, 225 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. En segundos nada más revisamos un bloque más de vendidos. Por cuestión de tiempo, no incluimos la gran cantidad real de ofertas que ya han pasado por Mave Propietarios. Y se han logrado vender sin ningún tipo de intermediación de forma directa con sus dueños a partir de esta propuesta de Mave Propietarios. Propuesta efectiva que manejamos y en la cual manejamos dos medios de comunicación masiva, televisión e internet. Usted también puede beneficiarse de este tipo de resultados de forma directa a vender su inmueble sin ningún tipo de intermediación. Contáctenos a través del número piloto o a través del número celular para conocer más sobre esta propuesta de Mave Propietarios. Oferta de departamento en venta en excelente estado, con 186 metros cuadrados de superficie, en zona norte, Cala Cala, con hermosa vista panorámica. Oferta de departamento en excelente estado, con 106 metros cuadrados de superficie, cerca al Icenorte de la avenida Melchor Pérez Luis. Excelente oferta de lote en venta en zona este de Cochoamba, a cuadra y media de la avenida Chaparri. ¿Desea conocer la oferta ideal, perfecta para adquirir, por ejemplo, un departamento? ¿Desea revisar o desea encontrar un departamento que cuente con una suite y un dormitorio? ¿O de repente tiene algún otro tipo de requerimiento en particular para comprar ese departamento? Tenemos la información pertinente para usted, también publicada en www.mave.com.bo. Según su presupuesto, también puede encontrar la oferta perfecta, de repente, de un lote, una casa, un edificio, una propiedad comercial, gran variedad y diversidad, cantidad de ofertas de inmuebles ubicados en Cochoamba, en oferta, en anticrético, a la venta y en alquiler, con contacto directo con sus propietarios. Está publicada esta información, la recuerdo en nuestra página en internet y también la presentamos todos los días por televisión. Estamos actualmente manejando dos medios de comunicación a su beneficio. Usted que es dueño o que es propietario de algún inmueble en oferta en Cochoamba, contáctese con Mave Propietarios y también incluye su oferta en esos espacios creados para usted, para que miles de personas conozcan, accedan a su información, sin ningún tipo de intermediación, va a poder vender su oferta a partir de la propuesta que tenemos en Mave Propietarios. Para más información, contáctese con nosotros a través del número celular o también a través del número piloto 4664-664. En este instante, seguimos con información importante. Hablamos de zona sur de Cochoamba. Casas en venta, atención, en el barrio Primero de Mayo, Zona Calama, una casa en planta baja sobre 574 metros cuadrados. En primer lugar, esta casa vamos a revisar en instantes a su pantalla. Luego nos ubicamos cerca a lo que es la Avenida Independencia y 6 de agosto, otra casa en venta. Y en tercer lugar, tenemos más adelante información en Tiquipaya también, porque vamos cambiando constantemente de ubicación. Atención, cerca a lo que es la Avenida Chilimarca, o en todo caso, final Avenida Chilimarca, Luego nos ubicamos también en lo que es Tiquipaya. Para presentarles otra oferta de casa en venta, en realidad son cuatro ofertas, dos en zona sur y dos en Tiquipaya. Ofertas protagonistas en Mave Propietarios con contacto telefónico directo con sus dueños. Veamos. Oferta de casa en venta en buen estado, en planta baja, sobre 574 metros cuadrados de terreno. En barrio Primero de Mayo, en Zona Calama. Cerca colegio, plaza principal, canchas deportivas y parque, con excelente acceso a transporte público. Entre sus ambientes, cuenta con tres dormitorios. Living comedor, cocina con comedor de diario, baño compartido, garaje para dos vehículos y patio. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio, 44 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado, de tres plantas, sobre 300 metros cuadrados de terreno. Cuenta con dos departamentos independientes, próxima a la avenida 6 de Agosto e Independencia. Uno de los departamentos cuenta con tres dormitorios y dependencias completas. El segundo departamento cuenta con dos dormitorios y dependencias. Además, departamento auxiliar con dos dormitorios y dependencias. Terraza de 100 metros cuadrados, garaje para tres vehículos, dos patios, jardín. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable, 272 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta sobre terreno divisible. En esquina, próxima a la avenida Chilimarca. A estrenar sobre 1,070 metros cuadrados de superficie de dos plantas. Ideal para quinta o restaurante. Con hermosa vista y documentos al día. Cuenta con una suite con balcón, tina y vestidor. Dos dormitorios con balcón. Cocina con cajonería, alta y baja. Garaje amplio para seis vehículos. Con muralla de piedra vista. Con 600 metros cuadrados de jardín. Y piscina de 5 por 10 metros. Se acepta financiamiento bancario. Se acepta movilidad, departamento o casa pequeña como parte de pago. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta a estrenar. De tres plantas. Sobre 273 metros cuadrados de terreno. Cerca a la avenida Ecológica. Próxima al colegio Aisbí. A surtidor y al hospital oncológico. En Tiquipaya. Cuenta con una suite con vestidor y tina. Cuatro dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Dos baños compartidos con mesón de porcelanato. Cocina con cajonería, alta y baja. Mesón y comedor de diario. Living comedor. Garaje para dos vehículos. Terraza. Barrillero. Jardín. Se acepta financiamiento bancario. El precio ofertable, 179 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. Para amoblar los diferentes ambientes de su hogar. Su living, su comedor, su dormitorio, muebles, nueva idea. El showroom de esa empresa Cochabambina. Está ubicado en zona seminario. Precios realmente accesibles. Muebles excelentes para tomarse en cuenta y para poder amoblar, como lo decía, los diferentes ambientes de su hogar. Revisamos la propuesta de Muebles Nueva Idea. Muebles Nueva Idea. Muebles Nueva Idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Elegantes, funcionales, de calidad superior. Juegos de dormitorio. Juegos de dormitorio, living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos. Satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el Mueble Ideal para gustos exigentes. Muebles Nueva Idea. El precio es ofertable y se puede vender con financiamiento bancario. Una casa en venta que cuenta con dos tiendas hacia la calle. Atención con la ubicación. Hablamos de Tarata. Sí, nos ubicamos en provincia. Cerca o sobre la avenida Libertadores. Atención, cerca la Escuela de Sargentos, Tarata. Luego nos ubicamos también en provincia para presentarles una casa más. Esta vez en Capinota, cerca la plaza principal de esta localidad. Una casa que se puede vender con financiamiento bancario. Además, es a precio y negociable. Ambas con contacto directo de primera mano con sus propietarios. Así le presentamos este tipo de información todos los días a usted en Mave Propietarios. Veamos. Oferta de casa en venta a Estranar. De tres plantas. En Tarata. Frente a Escuela de Sargentos. Sobre la avenida Libertadores. Entre sus ambientes cuenta con una suite con tina y vestidor. Cuatro dormitorios. Tres cocinas con misón y comedor de diario. Ambiente de living comedor. Estar familiar. Garaje para dos vehículos. Terraza. Patio. Jardín. Dos tiendas hacia la calle. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de casa en venta en excelente estado. En Capinota. Sobre 2.100 metros cuadrados de terreno. A tan solo 15 metros de la plaza principal de Capinota. Casa de lujo. A tan solo una hora de la ciudad de Cochoamba. Casa a precio de lote. Cuenta con todos los servicios básicos instalados, incluido el gas domiciliario. La casa cuenta con piscina, sauna seco y turco. Gimnasio. Parrillero. Antenas parabólicas. Con árboles frutales y variedad de flores. En la parte más baja del Valle Cochoambino. Capinota. Ideal para descanso. El precio, 220 dólares por metro cuadrado. Para más información, comuníquese con el propietario. Un bloque más de vendidos. Y por supuesto es importante recordarle que los resultados están comprobados. Lo demostramos así con este bloque de vendidos. Oferta de casa en venta en condominio. A la altura del kilómetro 5 hacia Sacaba. Frente al colegio Hughes School. Oferta de casa en venta en excelente estado. De tres plantas. A la altura del kilómetro 11 de la avenida Blanco Galito. En barrio Asana. Oferta de casa en venta en planta baja. En excelente estado. Sobre 308 metros cuadrados de terreno. Próxima a la avenida Belsu. Y avenida Guillermo Urquiri. Nos ubicamos en zona Tupuraya, en Muyurina. Tenemos una oferta de departamento en venta en zona centro. A lo antes anunciado, departamentos en venta. Aquí en Mave, propietarios de diferentes ubicaciones en instantes. Nada más va a conocer ese tipo de información en su pantalla. Está junto a Mave, propietarios. Todos los días estamos con usted al aire a través de esa señal televisiva. La siguiente oferta cuenta entre sus ambientes. Un dato muy importante con una suite con vestidor y tina. Además de dos dormitorios y dependencias completas. Revisamos departamento en venta en zona Tupuraya, Muyurina, zona centro de Cochorla. Oferta de departamento en venta en excelente estado. Con 136 metros cuadrados de superficie. En zona Tupuraya, Muyurina. Sobre la avenida Uyuni. Cuenta con una suite con tina y vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Cocina con cajonería baja. Mesón. Comedor de diario. Despenza y extractor de grasas. Garaje techado para dos vehículos con bauleras. Terraza propia. Áreas comunes como salón de reuniones, piscina, barrillero y parque infantil. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 125 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Zona oeste de Cochabamba, cerca, atención, el departamento que en instantes va a conocer, cerca a la avenida Tadeo Enque y Melchor Pérez, zona oeste de La Yalta. Es un departamento que cuenta con garaje. Es un dato muy importante a tomarse en cuenta. Sabemos que hay muchas personas, muchas familias que están buscando comprar un departamento para adquirirlo, pero que cuente con garaje. La siguiente oferta es la precio negociable, por supuesto, con contacto directo con su propietario. Veamos, zona oeste de Cochabamba. Oferta de departamento en venta en inmediaciones de la avenida Tadeo Enque y Melchor Pérez, en excelente estado, con 187 metros cuadrados de superficie. Cuenta con una suite con tina y ropero empotrado, dos dormitorios con balcón y ropero empotrado, living comedor, dos baños compartidos, comisón de mármol y tina, cocina con cajonería alta y baja y mesón, garaje techado, a una cuadra de parque, cerca a dos supermercados. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 139 mil dólares. Para más información, contáctase con el propietario. En este instante vamos a revisar consejos sumamente útiles para usted en esta tanda publicitaria. En minutos estamos de retorno. Guárdenos, por favor. Condominio Ideal, en pleno centro de la ciudad de Cochabamba. Inicia obras. Ideal por todo y para todos. Reserve su departamento en preventa, con un monto inicial y con facilidades de pago. El condominio cuenta con sistema de vigilancia, ascensores panorámicos, áreas comunes como piscina, salón y gimnasio. Elegantes desayos. Cada departamento cuenta con parqueo y baulera. Condominio Ideal. Entrega en 2017. Condominio Valle Sargo 2. Todo lo que necesita para vivir bien en un solo lugar. Condominio cerrado con seguridad para su familia. Departamento sin preventa. Desde 46 mil 900 dólares. Con una suite y uno, dos o tres dormitorios, además de dependencias completas. Cuenta con áreas comunes como clubhouse, piscina, áreas verdes y parque infantil en zona Santa Isabel, kilómetro 7 de la avenida Blanco Galindo. Aproveche los precios de pre-venta. Reserve su departamento con tan solo 500 dólares. Condominio Valle Sargo 2. Muebles Nueva Idea. Con más de una década a su servicio. Muebles perfectos para sus ambientes. Elegantes funcionales de calidad superior. Juegos de dormitorios, living, comedores, en diseños, colonial y minimalista. Satisfacemos sus requerimientos otorgándole distinción y comodidad en cada espacio de su hogar. Visítenos y conozca el mueble ideal para gustos exigentes. Muebles Nueva Idea. Si de repente usted desea adquirir un departamento en zona oeste y no ha encontrado hasta el momento la oferta perfecta, esta puede ser la oferta que ha estado buscando. Atención entre sus ambientes. Cuenta con cuatro dormitorios. Departamento en venta cerca o próximo al puente. Cobija zona oeste de Cochoamba con contacto telefónico directo con su propietario. Precio negociable. Por supuesto, esta oferta se vende sin ningún tipo de intermediación. Veamos. Departamento en venta. En excelente estado. Con 89.95 metros cuadrados de superficie. Sobre la avenida Humboldt. Cerca parque. Con vista panorámica. Además, excelente acceso a transporte público constante. Cuenta con cuatro dormitorios. Living comedor. Cocina con cajonería altebaja. Y mesún. Garaje techado. Cuenta además con portero eléctrico. Se acepta financiamiento bancario. El precio, 72 mil dólares. Para más información, comuníquese con la propietaria. La superficie. Un dato sumamente útil. Doscientos cuarenta metros cuadrados. Departamento en veinte. En zona este de Cochoamba. También está incluido en www.mave.com.bo. También usted revise nuestra página web. En esta dirección electrónica va a conocer información útil al momento de elegir qué inmueble va a comprar en Cochoamba. Gracias, Potosí, Oruro y también Cochoamba por estar con nosotros en este instante. Sabemos que hay miles de personas siguiendo este espacio televisivo todos los días. Esperando conocer la oferta ideal para adquirir en la yacta. Y por supuesto, les presentamos información vigente de contacto con contacto directo con sus dueños. Información completa también en imágenes, en televisión y en internet. Gracias por su sintonía. En este instante, atención, kilómetro cinco de la Villazón, departamento en veinte. Le decía doscientos cuarenta metros cuadrados de superficie. Esta oferta viene con contacto directo con su propietario. Luego nos ubicamos en Tiquipaya, lado Universidad del Valle, otro departamento en veinte. Dos ofertas propuestas de primera mano. Oferta de departamento en veinte a estrenar. Con doscientos cuarenta metros cuadrados de superficie. A la altura del kilómetro cinco de la avenida Villazón. Entre dos avenidas principales. A tan solo dos cuadras de hospital y colegio de prestigio. Cuenta con dos suites con balcón y ropero empotrado. Dormitorio con balcón y ropero empotrado. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Y mesón. Garaje. Dependencias de servicio. Cuarto de máquinas. Áreas comunes como parrillero y salón de reuniones. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Ciento veinte mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Departamento en venta en excelente estado. Con doscientos veinticinco metros cuadrados de superficie. En Tiquipaya. Lado Univalle. Con excelente acceso a transporte público constante. Entre sus ambientes cuenta con una suite con vestidor. Dos dormitorios con roperos empotrados. Living comedor. Cocina con cajonería alta y baja. Misón y comedor de diario. Cuarto de máquinas. Garaje para un vehículo. Se acepta financiamiento bancario. El nuevo precio es ofertable. Noventa y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. El número piloto. Cuatro seis seis cuatro seis seis cuatro. Número celular. Siete noventa y nueve. Siete trece cintos once. Llámenos. Contáctese con nosotros también por WhatsApp. Y conozca sobre cómo también usted, como dueña, como propietario de algún tipo de inmueble ubicado en Cochabamba. Oferta puede vender sin ningún tipo de intermediación su oferta a un excelente precio e incluso en tiempo récord. Veamos vendidos. Oferta de propiedad comercial en venta a la altura del kilómetro doce de la avenida Blanco Galito. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre trescientos treinta y ocho metros cuadrados de terreno de dos plantas. En la final América Oeste a pasos de la avenida Juan de la Rosa. Oferta de casa en venta de dos plantas. En excelente estado. Sobre cuatrocientos sesenta y cinco metros cuadrados de terreno. En urbanización profesional. A continuación los dejo con una oferta de lote en venta. Ubicación zona norte de Cochabamba. Esta oferta es de un terreno en venta. Tiene una superficie perfecta para usted. Atención. Ochocientos metros cuadrados. La ubicación más exacta. Hablamos de zona alto mirador. Un lote que en instantes usted va a poder conocer en imágenes en su pantalla. Y también tome nota de los teléfonos de contacto con su propietario. Oferta de lote en venta. En zona alto mirador. Con ochocientos metros cuadrados de superficie. Lote en esquina. Con frentes de cuarenta metros y cincuenta y siete metros. Todos los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Lote divisible. Con hermosa vista panorámica. Próximo a la parada del micro B. Frente a parque. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Doscientos diez dólares por metro cuadrado. La siguiente oferta es de un lote en venta. Atención que la superficie. Un dato muy importante. Doscientos setenta y cuatro puntos cincuenta metros cuadrados. Está ubicado en zona frutillar. Zona norte de Cochabamba. Le decía. Es perfecto para construir su casa. La casa que siempre ha estado soñando tener. La puede construir en ese terreno. Está a precio de propietario. Se habrá dado cuenta de que estoy hablando. Oferta de Mave Bienes Raíces a precio de propietario. El precio setenta y seis mil dólares. Precio negociable. Veamos esta oferta de Mave Bienes Raíces. Oferta de lote en venta en zona frutillar. Con doscientos setenta y cinco metros cuadrados de superficie. Y frente de doce metros. Sobre avenida. Con muralla propia. Y con portones de metal. Además cuenta con pilastra para instalación de medidor de luz. Y demás servicios por la puerta. Cerca al colegio de prestigio. A pasos de parque. Se acepta financiamiento bancario. Aprovecha el precio. Setenta y seis mil dólares. Esta oferta está a precio de propietario. Es de Mave Bienes Raíces. Para más información. Comuníquese con nosotros. Con gusto lo atenderemos. En zona Santa Isabel. Kilómetro siete de la Blanco de Lindo. Departamento se emprevete en el condominio Valle Zarco 2. Atención con la particularidad de esta propuesta. Se puede reservar su departamento para comprarlo. Atención con el dato. Con tan solo quinientos dólares norteamericanos. Condominio Valle Zarco 2. Condominio Valle Zarco 2. Todo lo que necesita para vivir bien en un solo lugar. Condominio cerrado con seguridad para su familia. Departamento se empreventa. Desde cuarenta y seis mil novecientos dólares. Con una suite y uno, dos o tres dormitorios. Además de dependencias completas. Cuenta con áreas comunes como clubhouse. Piscina, áreas verdes. Y parque infantil en zona Santa Isabel. Kilómetro siete de la avenida Blanco de Lindo. Aproveche los pre-venta. Reserve su departamento con tan solo quinientos dólares. Condominio Valle Zarco 2. Seguimos con lotes en venta. Y la ubicación sigue siendo la misma. Zona Norte de Cochoamba. Esta vez con contacto directo con su dueño. Atención es un lote que cuenta con frente de cuarenta y cuatro meses. La superficie amplia. Dos mil novecientos ochenta y cinco metros cuadrados. La ubicación Zona Norte. En instantes conocemos en imágenes esta oferta. Y si usted desea negociar el precio. De repente conocer algún detalle más sobre esta oferta. Puede ingresar a www.mave.com.com. Y a partir de los teléfonos de contacto con su propietario encontrar esta oferta de forma muy rápida. O también contáctase con el dueño. Y puede usted mismo de repente conocer algunos pormenores de su oferta. Y negociar el precio como lo decía hace instantes. Lote en venta en zona norte de Cochoamba. Protagonista en Mave Propietarios. Oferta de lote en venta. Lado urbanización Lomas de Aranjuez. Con dos mil novecientos ochenta y cinco metros cuadrados de superficie. Con frente de cuarenta y cuatro metros. Y fondo de setenta y nueve metros. Los servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Existe la posibilidad de fraccionar el terreno para su venta. Se acepta financiamiento bancario. Los documentos están al día. El precio. Ochenta y cinco dólares por metro cuadrado. Para más información comuníquese con la propietaria. En zona Arocagua. Kilómetro tres y medio de la avenida Villasol. Avenida principal que va hacia Sacaba. Para aquellas personas que de repente no están ubicándose bien. Usted que vive en Potosí o en Oruro. Tenemos información importante también. Para aquellas personas que están buscando comprar un lote. Una casa o algún otro tipo de inmueble en Cochoamba. Atención. Es un lote ubicado en zona Arocagua. Le decía. Es un terreno con superficie extensa. Mil ciento sesenta metros cuadrados. Con contacto directo con su propietario. En instantes le presentamos esta oferta. Oferta de lote en venta en zona Arocagua. A la altura del kilómetro tres y medio de la avenida Villasol. Tres cuadras hacia el norte. Con superficie de mil ciento sesenta metros cuadrados. Y frente de quince metros. Sobre calle asfaltada. Completamente amurallado. El terreno cuenta con árboles frutales. Además de un cuarto para cuidador o depósito. Terreno con portones metálicos. Y depósito de agua con capacidad de diez mil litros. Entre dos avenidas principales. Cerca hospital y colegios. Se acepta financiamiento bancario. El precio doscientos dieciocho mil dólares. Para más información comuníquese con el propietario. Importante bloque de vendidos que revisar en Mave Propietarios. Porque es muy gratificante recordarle a usted. Que los resultados si están comprobados. Hablamos de una propuesta que tiene ese tipo de resultados. También propuesta que está habilitada para usted. Llámenos. Contáctenos. A través del número celular. O a través del número fijo. 4664. Y conozca cómo también usted puede vender su oferta de inmuebles. Sin ningún tipo de intermedición. Como dueño. Como propietaria. A partir de esa propuesta. Mave Propietarios. Oferta de lote en venta. En la final avenida Chilimarca. Muy próximo a esta avenida. Oferta de casa en venta en excelente estado. En planta baja. Sobre terreno de 342 metros cuadrados. Dos cuadras al norte de la avenida Circunvalación y Melchor Pérez. Oferta de casa en venta en zona centro. Sobre 350 metros cuadrados de terreno. De dos plantas. Detrás de la Universidad Mayor de San Simón. Seguimos en es hora este. Y por supuesto la información que presentamos es vigente. Esa información que es de mucha utilidad para usted que está buscando comprar, por ejemplo, un terreno para construir su casa. Ese es el caso de la siguiente oferta. Es ideal para aquello. Además, cuenta con planos aprobados de construcción. Está a precio de propietario. Sí, el precio es 89 mil dólares. Oferta de Mave Vienas Raíces. Como siempre les reitero, las ofertas de Mave Vienas Raíces son claramente identificadas por la palabra Mave y su video publicitario. Son ofertas de esta empresa en Cochoambina que es legalmente establecida o está legalmente establecida en Cochoamba. Una empresa que trabaja en intermediación inmobiliaria, pero a precio de propietario. Revisamos esta oferta en Pacatabaja, cerca del Colegio Señor de Mayo. Perfecta la propuesta para usted que desea vivir en una zona residencial en bonito vecindario. Terreno perfecto para construir su casa. A precio de 89 mil dólares. A precio del propietario de Mave Vienas Raíces. Oferta de lote urbano en venta en Pacatabaja, próximo al Colegio Señor de Mayo, en hermosa zona residencial, en bonito vecindario, a tan solo tres cuadras al norte de la avenida Primera Circunvalación. En acera norte, con 349.37 metros cuadrados, con frente de 26 metros, en esquina, con servicio de alcantarillado instalado. Los demás servicios básicos pasan por la puerta del terreno. Lote completamente amurallado. Cuenta con planos aprobados de construcción. Cerca el lote, cancha polideportiva y parada de transporte público. Se acepta financiamiento bancario. Está a precio de propietario. 89 mil dólares. Es oferta de Mave Vienas Raíces. Para más información, comuníquese con nosotros. A tan solo 200 metros hacia el norte de la avenida Blanco Galindo, hablamos de Colcapirua, un terreno en venta también en instantes, ideal para construir su casa por la superficie, con contacto directo con su dueño, porque así se presenta esta información. En la mayoría de los casos, estas ofertas, en un 99%, vienen acompañadas de los teléfonos de contacto directo con sus propietarias y propietarios. Zona Oeste. 76 mil dólares. Perfecto para usted, para construir su casa. Lote en venta en Colcapirua. Oferta de lote en venta a la altura del kilómetro 7 y medio de la avenida Blanco Galindo, muy próximo a esta avenida principal. Con 400 metros cuadrados de superficie. Con frente de 16 metros. Lote amurallado. La muralla frontal es propia. Los servicios básicos pasan por la puerta. En zona tranquila. Ideal para todo tipo de construcción. Lote urbano en venta. El nuevo precio. Ofertable. 76 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Importante bloque de vendidos que revisar en Mave Propietarios, porque es muy gratificante recordarle a usted que los resultados sí están comprobados. Hablamos de una propuesta que tiene ese tipo de resultados, también propuesta que está habilitada para usted. Llámenos, contáctenos a través del número celular o a través del número fijo 466-4664 y conozca cómo también usted puede vender su oferta de inmuebles sin ningún tipo de intermedición, como dueño, como propietaria. A partir de esa propuesta, Mave Propietarios. Oferta de casa en venta en excelente estado. Sobre 400 metros cuadrados de terreno de dos plantas en zona Zarco. Oferta de casa en venta en buen estado. En planta baja. Sobre terreno de 509 metros cuadrados. Próxima a la avenida Panamericana. Oferta de casa en venta. Sobre terreno extenso de 600 metros cuadrados. De tres plantas. En zona temporal. En este bloque revisamos cuatro ofertas. Variedad de tipos de inmuebles. Diverso tipo de ofertas también. Atención, comenzamos en vinto. Propiedad comercial en venta. Precio negociable. Luego vamos a conocer un edificio en venta también, porque vamos cambiando constantemente de tipo de información en cuanto a tipos diferentes inmuebles. Ubicaciones distintas. En la mayoría de los casos a precios negociables. También muchos de estos inmuebles se venden en cofinancimiento bancario. Presta atención en zona sur de Cochabamba. Zona Jaiguaico. Edificio en venta. Luego una oficina en venta en zona centro. Cerca a lo que es la Plaza Colón en el Prado Cochabambino. Y por último, un local comercial en alquiler en zona norte de Cochabamba. Cuatro ofertas en instantes en su pantalla. Quien más ven propietarios. Oferta de propiedad comercial en venta en vinto sobre carretera doble vía a Oruro, a la altura del kilómetro diecisiete y medio, en excelente ubicación comercial, con superficie de tres mil doscientos setenta y un metros cuadrados. Cuenta con cuatro tiendas hacia la avenida. Además, amplio garaje para camiones. También cuenta con pozo propio, de treinta y cinco metros de profundidad. Ideal para exhibir maquinaria industrial o maquinaria pesada. El precio, trescientos dólares por metro cuadrado. Se acepta financiamiento bancario y como parte de pago propiedad pequeña. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Oferta de edificio en venta. Al lado de la Iglesia Cristiana Evangélica Jaiguaico. A una cuadra de la final Avenida Cabildo. A media cuadra de la Avenida Fuerza Aérea. En zona Jaiguaico. De cuatro plantas. Cuenta con cinco departamentos. Con intercomunicadores. Las gradas son de granito. Uno de los departamentos cuenta con cuatro dormitorios y dependencias completas. En cada departamento, tres dormitorios con dos baños y dependencias. La superficie de planta baja. Ciento catorce punto cuarenta metros cuadrados. A partir del segundo piso. Cada nivel con superficie de ciento treinta y nueve punto setenta metros cuadrados. El edificio además cuenta con terraza amplia. Patio. Jardín. Garaje para cuatro vehículos. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Trescientos veinticinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de oficina en venta. Sobre la avenida Vallivian. Entre Reza y México. En el edificio El Prado. Cerca a la Plaza Colón. Con sesenta y cuatro metros cuadrados de superficie. Cuenta con tres ambientes. Incluida sala de recepción, cocineta y baño. Con vista hacia El Prado y Plaza Colón. Rodeada por entidades financieras. Supermercados, surtidores y colegios. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable. Sesenta y cinco mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario. Oferta de local comercial en alquiler. Sobre la avenida Melchor Urquidi. Entre Portales y Buenos Aires. En acera oeste. Con trescientos cincuenta metros cuadrados de superficie. Cuenta con dos ambientes de oficinas. Con baño. Showroom con baño. Área de recepción y estar. Local comercial nuevo hacia la calle. Cerca a tres avenidas con alto potencial comercial. Próximo a la Avenida América y al Sombrero de Chola. El precio, mil ochocientos cincuenta dólares. Para más información, tome contacto directo con el propietario. Cerramos la entrega correspondiente a la fecha. Viernes veintitrés de abril dos mil dieciséis. Nuestro reencuentro. Una próxima edición. Una próxima entrega de Mave. Propietarios. Cualquier consulta. Para también incluir su oferta de inmueble. Ubicado en Cochabamba. Llamen oferta en veinte, anticrático, alquiler como dueño, como propietaria. Con sus teléfonos de contacto en pantalla. Simplemente llámenos al 4664-664 o contáctenos por WhatsApp. O llámenos también al 799-63-6111. Gracias. Permiso. Mave. 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 Gracias por ver el video.